¿Por qué tú te fuiste de Fuente Q? ¿Qué cosa? Yo solo sé si... ¿Por qué se fue Ángel Díaz de Fuente Q? ¿Te sacaron o te fuiste? No. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Tu paso por Fuente Q? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? No lo sentí así de esa manera. No lo sentí así de esa manera. Antes de yo salir de dicho ministerio, oré, pedí confirmación a Dios. Al contrario, muchos me aconsejaron. No creo por qué va a tomar esa decisión. Incluso yo no me queré ahí después. No creo que sea competencia. Creo que el talento que Dios ha depositado, el ministerio que Dios nos ha entregado, es para trabajar. Todo lo que soy te lo debo a ti. Siempre tu nombre proclamaré. Yo te alabaré y te exaltaré. Por siempre tu nombre adoraré. Porque tú eres fiel. Y por siempre rey. Yo te alabaré y te exaltaré. Por siempre tu nombre adoraré. Porque tú eres fiel. Y por siempre rey. Yo te exaltaré. Es un guitarrito. Ay, 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 ay. Es una guitarra que se siente. Ay, Nata. Yo apoyo a Nata. Sabía que Nata es. Esa guitarra como jugando con ella. No, no. Nata es el mío. Buenas tardes. Una vez más. Agradecemos a Dios Todopoderoso. Que nos permite hacer contacto con todos ustedes. Hoy es miércoles. Pero hoy no hay unción sobre tacones. Y tú feliz. Tú feliz. Hoy tenemos un miércoles en acústico. Con un gran invitado esta tarde. Ahí tenemos también. Haremos contacto en breve con toda la zona este. Con Maripierre. Yeah. Maripierre. Que se perdió un tiempo. Maripierre. 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 Me mandó en la saco y no podía los videos. Pero hoy. Maripierre. Sí, va. Haremos conexión con ella desde San Pedro, Romana. Y así un resumen de todo lo que pasa en el este. Así que hoy es miércoles. Miren. Póngase cómodo hoy. Estaba leyendo esta mañana y cuando yo leí que decía alzaré mis ojos a los montes. Miren, bueno que usted entienda hoy que su socorro no viene de la economía que el mundo le está dando a usted. Así es. No viene de ahí. Lo suyo no viene del trabajo que usted tiene, de lo que estudió. Su socorro viene, miren, del Dios Todopoderoso. Que está ahí arriba. Dice, mi paz. Yo no doy paz como el mundo la da. Porque el mundo da una paz tutti frutti. Una paz disparatosa. Una paz tutti frutti, disparatosa. Una paz disparatosa. Ahora, la paz que él da es real. Yeah. Porque el mundo da paz. Pero desde que tiemblo un poquito, los gobiernos estaban asustados con lo del tipo. Pero él dice, yo sí doy paz. Yo no la doy como ellos, que tú disfrutes esa paz. Jamás. La mía es real. Así que hoy sigue creyendo en el Eterno, confiando en él. Porque hoy es miércoles y estamos bien. Yeah. Satanás, pata sucia. Pate petróleo. Palabra para ti. Aunque tengo calor. Uh. Aunque esto está caliente. Yo le exaltaré a él. Amén. Porque esto no depende del caliente, de los bolsillos. Yeah. Ni de la noticia buena o mala. Ni de la guía. Durante respire en esta tierra. Ahora, a él voy a exaltar. Así que un día perfecto para que usted siga creyendo. La mascota del grupo, la sirena, está activa. La sirena, está activa. Ella está lejos, pero está activa. Hello, people, you go de bendiciones. Felices. Complecidos y más que bendecidos de formar parte de este psiquiátrico santo. Mi mejor temporada TV, radio, show. La temporada María. Yo lo que pasa es que la gente, la gente. No te respeto eso. La gente sabe que estamos locos. Pero esto es un lugar santo. Lo que Dios nos dio. Este es nuestro ministerio y nuestro altar. Y como estamos locos, un psiquiátrico santo normal te molesta. Porque si te molesta, manda al diablo al mismo diablo, que es lo que le voy a aconsejar a los que están ahí. Si hay que mandar al diablo al mismo diablo en algún momento, mándalo. Pero no dejes que él arruine los planes que Dios tiene contigo. Porque a veces somos nosotros mismos los que tiramos la toalla y no hacemos lo propio para que lo que Dios tiene para nosotros pueda hacerse real y efectivo en nuestra vida. Así que manda al diablo al mismo diablo. No importa si tiene cara de alguien en tu vida, si representa a alguien en tu vida. Porque a veces hay gente que se hace, se deja manipular también del enemigo para hacer una vida imposible. Pero sabes que manda al diablo al mismo diablo si es necesario. Es la consigna que siempre he tenido en mi vida y la seguiré teniendo. Manda al diablo al mismo diablo, manda al diablo al mismo diablo, si es necesario. No, lo repetí. El indicador en Gimmy te va a predicar en vigilia. Para amanecer predicando. Recuerden seguirme en mis redes como el de CalG a través de Facebook, Twitter e Instagram. Román, hasta tú me vas a decir regalando seguidores. No caigan nunca en el gancho de invitar de que le ha predicado un congreso de mujeres. No, mira. Y de que le va a vigilia. Yo prediqué el otro día y fueron 20 minutos con canción y todo. Porque te hicieron señas que te callara ya. No, no, mi amor, porque lo mío es rápido. Tiro mi rema y me fui. Mire, hoy hay un gran invitado que está con nosotros. Ya la gente lo vio cantando. Hay muchas preguntas para ese invitado en el día de hoy. Está muy buena esa canción. Eso es lo que tú tienes que hablar. La canción está buena. Está buenísima, me encanta. Lo que pasa es que si yo hago unas preguntitas que tengo que hacer ahora, cosas no están buenas. Suena hit. La canción está buena. Yo te saltaré porque tú eres fiel y por siempre, yo te saltaré. ¡Buenos aplausos! Adelante, que aquí presenta el invitado que ya hace rato la gente lo vio. Claro que sí, plataforma de buenos talentos y nuevos talentos. Es mi mejor temporada TV y radio show. Y por eso el día de hoy, en un estreno mundial, está con esta hermosísima adoración de su composición. de su propia composición. Yo te saltaré, nuestro querido Ángel Díaz. ¡Buenos aplausos! Ustedes que yo renuncio, yo renuncio a hoy. Yo tengo muchas cosas que hacer. A partir del lunes. Yo voy a traer mi merienda, meto por rama. Aceto. Yo voy a traer mi merienda. En lo que ya te ha presentado su gente, largo. Yo sacamizando. Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Yo me siento en casa. Yo sé que está en mi casa. Muchas bendiciones. Yo me siento feliz y contento de una vez más estar compartiendo con ustedes, mi gente de mi mejor temporada. Y presentándole a mi más reciente, sencillo, yo te saltaré. ¡Vamos primero! ¡Tratalo bien! ¡Vamos primero! ¡Ahí la historia! ¡Ay Dios mío! ¡Me abucachillo! ¿Quién es Ángel Díaz? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde tú saliste? ¿Y cuándo tú descubriste que cantabas bien? ¡Ay! ¡Aleluya! Bien, yo descubrí mi talento, el talento que Dios ha depositado en mí, cantando en la iglesia, en la escuela, y luego de un ministerio que ya la gran mayoría, muchas personas ya lo han conocido. Que ya no es sorpresa, el ministerio se llama Fuente Q. Dicho ministerio para mí en verdad fue una bendición, porque fue una base. Dios utilizó a los líderes, a esa persona, para empujarme y seguir avanzando. Y cosas que yo no sabía, pues las pude aprender en dicho ministerio. ¿Por qué tú te fuiste de Fuente Q? ¿Qué cosa? Yo solo sé saber. Ya no pertenece. ¿Qué cosa? Fuente Q es mío. Yo lo sabía. Dominicano es mío, mío. Pero son preguntas, la gente me está preguntando aquí por las redes. ¿Por qué se fue Ángel Díaz de Fuente Q? ¿Te sacaron o te fuiste? No, no, no. ¿Te fuiste o te fueron? Ya sigue seguido. Nada que ver. Y la verdad. La verdad es que Fuente Q desde el inicio, la misma manager estuvo hablando. Es una empresa, es como una empresa donde usa talento para bendecir a cada persona. Y como estuve diciendo Fuente Q, para mí fue de mucha bendición. Y literalmente ellos no me sacaron, yo pedí confirmación a Dios. Y el plan de Dios es perfecto. ¿Tú sentiste que no podías compartir talento con otro cantante? ¿Pero cómo va a ser? ¿Y eso se da en la iglesia, Joel? Oh, pero un problema de ego. No, no lo sentí así de esa manera. No lo sentí así de esa manera. Antes de yo salir de dicho ministerio, oré, pedí confirmación a Dios para que esto que está sucediendo, de yo lanzarme como solista, como adorador, pues sea la voluntad del Señor. ¿Sentiste que tu época terminó ahí, tu temporada terminó? Amén, amén. Y había que avanzar. ¿Cuáles son los temas que tú cantaste en Fuente Q? Bueno, tú has sido fiel. Tema bueno ese. Tremendo tema. Ay, no, que no me atrevo. No le busques problemas. Es que Fuente Q es mío. Yo no puedo... Fácilmente por eso fui a un gran amigo. Amigado. Voy a guardarlo todo. Pero, ¿cuál fue tu experiencia? Tu paso por Fuente Q. ¿Cómo tú enumeras esa experiencia? Pude ver un buen desarrollo en Fuente Q. Para mí fue una experiencia única. Porque literalmente, como dicen por ahí, estaba totalmente novato. Ok. Y tengo mucho que agradecer. No ser como los nueve leprosos, ¿verdad? Que de los diez solamente uno fue agradecido. Es decir, yo soy una persona agradecida. Tengo mucho que agradecerle a los líderes de Fuente Q, a dicho ministerio. Tengo mucho que agradecerle, en verdad. Es una experiencia única, bastante. Entonces, tomaste la decisión de irte solo. ¿Quién te sonsacó para que tú te vayas a ver el... No, no, no. Y fue una tienda aparte. No te digo a quién te sonsacó. No, no, no. No, no. No necesita que nadie lo sonsacé. Pero siempre hay uno que te sonsacé. Dice, vete, que tú hay... Vete, que si tú se caes. Mira, ve. Espera, déjame que responda. Al contrario, muchos me aconsejaron. Me dijeron, pero ¿por qué va a tomar esa decisión? Ok. Incluso yo no me queré ir de Fuente Q, ¿verdad? Pero le oré a Dios y me dio la confirmación y aquí estamos. No te dio deseo volver de porque te fuiste. Pero el Señor no lo confirmó, va a volver para atrás. Somos cristianos. ¿Tú quieres volver para el otro sitio? ¿Quieres volver para el otro sitio? En el desierto el pueblo quería volver para atrás. Y que ya comíamos carne y aquí estamos comiendo cositas malas. Querían volver a comer carne para el rey, aunque estuvieran amarrados. Normal. ¿Qué te digo? A sinceridad ya cuando tienes cierto tiempo compartiendo con una persona. Y para mí ese ministerio fue como una familia. Amén, así es, sí. Desde hace mucho tiempo. Te aportó mucho. Desde mis inicios. Me ha aportado muchísimo. Es decir, siempre digo que es de bendición. Ha sido de bendición. Entonces ahora como cantante. Ahora tú, ahora tú. Ahora tú como cantante. Porque ya soltamos Fuente Q. Vamos con Ángel Díaz. Amén. ¿Qué tú traes como cantante? Tú te sientes con el power, con las condiciones de competir con tú esos cantantes. Porque con el grupo más fácil. Estas preguntas son menos. Pero tú solo competir con cantantes aquí de la talla de Johan Paulino, de M. Salcedo. ¿Tú estás preparado para lo que tú vienes? Lo primero es que no es bueno usar competencia. Así es. No es bueno. En Cristo no hay competencia. Soy de la persona que digo que. Dile eso a Danica, ha tenido premio. Que unidos, unidos podemos más. Y en la unión es a la fuerza. No creo que sea competencia. Creo que el talento que Dios ha depositado y el ministerio que Dios nos hace entregado es para trabajar unidos. No hay competencia. ¿Qué tú traes? Por ejemplo, háblame de tú. ¿Con qué tú vienes? ¿Qué novedoso traes tú como solista? ¿O vienes igual que todos solistas? ¿O tú tienes que tener nuevo? ¿Qué estás preguntando? ¿Sabes que Dios siempre pone nuevas ideas en nosotros? Ok. Yo espero siempre traer nuevas expectativas. No me aferro a este único tema. Ya me estoy preparando para grabar otro tema. Ok. Un video musical. Y llegar hasta crear mi primer álbum musical. Mira, te había un aplauso. Se defiende. Aprendió con Fuentecuta. Está peleando. Se defiende. Entonces, tú me quedó que tú sí a trabajar. Tú preguntas fueron meninas todas. He habido preparado. Entonces, háblame ahora. De este nuevo trabajo visual que tú traes. Un excelente tema. Yo te exaltaré. Adiós la gloria. Como decía ahorita, Román. Este tema, desde que yo lo escuché el primer día, siento que eso es un hit. Sí, suena a mí. Adiós la gloria. ¿Quién escribió el tema? ¿Quién lo arregló? ¿Dónde graban el video? Un video que en breve, segundo, vamos a lanzarlo. Las letras del tema es desde su servidor. ¿Tú? ¿Tú qué es el tema? Amén. Dios ha puesto letras en nuestros corazones para que otras personas sean bendecidas. Amén. El tema fue hecho de la mano del productor, Starling Abreu. ¿Quién es Starling Abreu? Cada vez que viene a la gente. ¡Ay! ¡Se vio! ¡Starling! ¡No le guardo chicharro! ¡Ese es el amarillo! ¡Vamos para allá ahora! ¡No le guardo chicharro! ¡Ese es el amarillo, Starling! ¡No le guardo chicharro! Starling Abreu, de la mano de Starling Abreu. Excelente persona. Y el video fue producido en Estudio Cairo, de la mano de Luigi López. ¡Luigi López! ¿Qué? ¡Luigi está publicando! ¡Pero Luigi lo está cogiendo todo! ¡Luigi, pero qué haces! ¿Dónde fue robado el video? En el estudio. En el estudio Cairo. En el estudio. En el estudio. En el mismo estudio Cairo. Entonces dime, ¿quién está pagando todo esto tuyo? Porque usted grababa esa de costosos. O sea, ¿quién te pagó ese video? ¿Quién te pagó ese arreglo? ¿Quién te está ti vaqueando? Papá supliendo en el bolsillo. Cristo Records. Cristo Records. Mira, yo quiero ahora mismo que sea tú mismo, Ángel, que lance el tema que vamos a conocer ahora. Que el país va a conocer este tema. Yo te exaltaré. Excelente tema. Excelente arreglo musical. Yo quiero que sea tú que lo presente y luego vamos a hacer el coro que siempre hacemos para lanzar los temas. Muchas bendiciones, mi gente hermosa. Les invito a que disfruten de mi más reciente sencillo. Yo te exaltaré. Ángel, ¿cómo te sentiste cuando te entregaron por primera vez, te entregaron este video? ¿Qué tú sentiste? Me sentí una persona bendecida. ¿Verdad? Súper agradecido a Dios. ¿No te emocionaste? ¿Lloraste cuando tú lo viste por primera vez? ¿Verdad? Tremendo, tremendo, súper emocionado. ¿Y tu esposa qué dijo? Mi esposa estaba... Incluso ella quería venir. Un pleito tengo yo en la casa. Ay, porque nos atraíes. Un programa familiar. Un pleito en la casa tengo con la esposa. Oye, oye. Querida, la próxima vez te toca venir. Entonces, Ángel, cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuándo tú entiendes que ya vas a tener una producción musical en tus manos? ¿Cuándo tú entiendes que ya va a comenzar a salir para los eventos? Si viene con una banda en vivo, ¿qué tú tienes? Habla un poquito de eso. Excelente. Estamos ya preparando la producción. Dios conoce el tiempo. Aún no tenemos una fecha pautada, pero... ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso. ¿Qué tú canta en tu casa cuando tú estés en tu casa, que tú cantas? ¿Qué tema de quién te gusta cantar? ¿Qué adorador te gusta? Literalmente, yo soy fanático prácticamente de todo, porque soy una persona que me encanta la música. Dame uno. Canta muchísimo un tema que te guste a ti, que no sea tuyo. Que tú quieras cantar, que te guste. Dale, dale, remayora ahí. ¿Qué te guste? ¿Cómo que remayora? ¿Esto sabe? ¿Qué te gusta? 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 ¿Qué te gusta?